El décimo aniversario de BTS está cerca. Debido a esta celebración y como parte de las actividades del cronograma del Festa 2023, la agrupación hizo una transmisión online para contarle a ARMY las sorpresas que tendrían durante los días de festejo. Fue en ese momento cuando el líder Kim Nam-yung mencionó que sus ideas deberían difundirse masivamente. Incluso a quienes no son fans del grupo. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te lo contamos. Nam-yung llama Maggels a sus antis. Durante la transmisión de los integrantes de BTS, al líder y rapero principal le invadió su fanatismo por la saga de magia Harry Potter y le puso un calificativo muy polémico a las personas que no siguen al grupo. Su apodo se hizo viral en redes sociales, y otros fandoms también reaccionaron al término. Comillas. Siendo sincero, creo que deberíamos informar a todos, incluidos los Maggels, no solo a nuestros fans, mencionó el denominado RM, y luego añadió, es el aniversario de BTS y ARMY. Han pasado 10 años desde el nacimiento de BTS y ARMY. Tras un año de Yatus, Jin, Jimin, Joseok, Nam-yung, Tae-jung, Su-gai y Jungkook vuelven a la escena musical con una canción dedicada netamente para ARMY, Take Two. Esta melodía se estrenará este jueves 8 y viernes 9 de junio. A continuación visualiza el horario en el que podrás escucharla, según tu país de residencia. Residencia.